Que el Señor les bendiga hermanos, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Me alegro verles un domingo más en la casa del Señor. Y como dice en Santiago 4, 7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y humildad de vosotros. Qué mejor lugar que estar aquí, verdad, dándole las gracias al Señor, pues hoy es un culto de acción de gracias. Amén, hermanos. Cuántos se alegran en poder estar aquí alabando y glorificándole a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y yo les quiero recordar, hermanos, que este domingo tenemos nuestra primer vigilia. Amén. Están todos invitados y nuestra vigilia empezará a las 8 de la noche y terminaremos a las 6 de la mañana. Ven, hermanos, no se pierda, será una gran bendición el poder estar como nos manda el Señor en su palabra, que tenemos que ser como las vírgenes prudentes, de llenar nuestra copa, estar llenando con aceite nuestras lámparas, para que nunca nos apartemos del Señor. Tenemos que estar firmes. Amén. Y también informándole de las clases de sueco, el último día para inscribirse es ahora, ya que ya empezaron y van por la tercera clase. Ven, hermano, inscríbase. Tenemos que aprender el idioma, pues vivimos en Suecia y tenemos que estar aquí. Amén. El aprender el idioma nos abre puertas para poder hablar también de la palabra de Dios a otras personas que no hablan español. Amén. Amén. Y también invitándoles a nuestras actividades de todas las semanas, siempre amaneciendo con el Señor conectados. Estar conectados, porque todos tenemos por costumbre de despertarnos y al teléfono, ¿verdad? Entonces, hoy estamos siempre en la oración de seis a siete de la mañana. Amén. Si usted quiere que el alcalde el pacto llegue a su casa, hable con el pastor y dígale, pastor, yo quiero llevar la oración esta vez. Amén. No es solo para, está abierto para todos, hermanos. Todos podemos orar, toditos. Amén. Amén. Y también quiero informarle a los padres que todos los niños tienen que ir a la isla aquí. Y también, hermanos, necesitamos más servidores para agujeres y para atender a nuestros niños. Amén. 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 Y también informándole los días martes que tenemos las casas de Cornelio, busque la que esté más cerca, hermano. Yo sé, todos trabajamos, llegamos cansados, pero yo sé que Dios le va a dar esa fuerza que usted necesita como el búfalo para que cada día lo busque a Él. Las casas de Cornelio están abiertas de siete a ocho de la noche, hermano. Solo es una hora y está cerquita de su casa. Búsquenla y va a ver que va a ser de gran bendición para su vida. También, hermanos, recordándole a los discipulados, los días jueves de siete a ocho, perdón, de seis a siete treinta, tenemos nuestros discipulados donde aprendemos cada día más del Señor. Luego está un ensayo de alabanza general que es de siete treinta a nueve en su camino cuando el Jorge Viejo no se aparte de él. Amén, hermanos. Y los días viernes también está nuestro hermano Daniel con los principiantes, enseñándoles si usted quiere aprender a cantar, a tocar un instrumento. El hermano Daniel con gusto le va a enseñar. Amén, hermanos. Bendiciones. Que el Señor les bendiga y el malhermán a Simé con los palmas. Amén. Que Dios nos bendiga en este hermoso domingo. Y vamos a continuar leyendo el Salmo noventa y tres. Le pido que tome su Biblia y lo lea junto conmigo. Y dice así. La majestad de Jehová. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová. Los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el esplendo de las muchas aguas. Más que las recias ondas del mar, tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Que Dios los bendiga, los demás monapostores. Muy buenas tardes, mis hermanos. Que el Señor les bendiga en este día. Amén. Gozosa de poder estar aquí en la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos de ustedes también se gozan de venir a la casa de papá Dios? Amén. Su grito lo puede decir todo, mi hermano. Amén, ¿verdad? Amén. Gloria sea al Señor y estamos bendecidos. Amén. Bendecidos porque tenemos un Dios vivo. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios vivo? Él es vivo. Está vivo. Amén. Porque fue Él el que hoy pudo hacer de que nosotros estemos aquí de nuevo. Amén. Amén. El poder de Él. Gloria sea al Señor. Le traigo el versículo. Dice así la palabra del Señor. Lo leía muy temprano y decía esto así. Dice resistir. El hermano de Dios lo leyó ahora. Muy precioso eso que el Señor nos dejó. Dice el Señor en Santiago 4.7 para que usted sepa que está ahí. Dice en Santiago, dice someteos pues a Dios y resistir al diablo. ¿A quién viene a resistir? Nosotros venimos a resistirlo a Él, al enemigo, al maligno, al adversario. Porque Él es el adversario que está metido muchas veces en casa, que está metido en tu trabajo. Aquí también porque el enemigo se viene de diferentes formas. Hacernos a resistir. En vez de resistir al diablo, le resistimos lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Pero estamos hoy aquí porque queremos adorar al Señor. Queremos resistir del diablo. Amén. No a Dios, sino que venimos a buscar la presencia de Dios. Porque dice en el 8, dice acercado a Dios y Él se acercará. A nosotros, los pecadores, los limpios, limpia las manos y vosotros los doble ánimo. ¿Cuénes son los de doble ánimo? Somos nosotros, ¿verdad? Que un día queremos, un día no queremos. Pero ese es el de doble ánimo. El que le obedece al enemigo. Porque un día estás bien y al otro día estás. Que no quieres saber nada de tu padre, el que te dio la vida. El que te ha dado tus hijos, el que te ha dado tu casa. El que te da la salud. A veces no quieres saber de él. Pero más puede ponerle el lugar al enemigo, que es el adversario. Al que tenemos que resistir, mentir. Amén. Pero hoy queremos acercarnos a la presencia del Señor. Levante la mano y diga, yo quiero acercarme a la presencia del Señor. Porque soy de doble ánimo. A veces quiero, a veces no quiero. Pero hoy vengo a buscar la presencia del Señor. Amén. Y venimos todos, estamos aquí porque queremos eso. Queremos resistir de lo que el diablo quiere que damos. Y nosotros queremos hacer lo que Dios quiere. Amén. Oremos y dice la palabra del Señor. Juntos, unánimes, compartían la comida y el pan. Y nosotros queremos hacerlo así, unánime. Bendito Dios de los cielos, Señor amado. Dígale lo más precioso a Él. Precioso, Señor, en esta tarde, Dios. He venido, Señor, a presentarte. Mi vida, Señor. He venido a presentarte, Señor. Mis ánimos, Señor, Padre, en este día, Señor. Vengo a entregar toda carga mía, Señor. Porque la carga yo la estoy llevando, Dios. Pero vengo a entregarte a Ti, Dios del cielo. Ese dolor, esa desconfianza. Todo lo que he venido, Señor, a traer, Señor. Señor, quiero entregarte a Ti, Señor. Ese cansancio, Señor, esa confusión. Dios del cielo, ese dolor. Lo que estás pasando, dígale al Señor. Vengo a entregártelo a Ti, Señor. Padre dice, vengan los pecadores. Limpiado de corazón, Señor. Hoy quiero que limpie usted. El corazón nuestro, Señor. Limpie, Señor. Porque nosotros somos de doble ánimo, Dios. Pero hoy, Señor, en este día, queremos resistir al enemigo. Resistir a los pensamientos que el enemigo ha puesto, Señor. Hoy queremos alabarte. Hoy queremos exaltarte. Hoy queremos que te sientas el Padre más feliz. Porque tus hijos han juntado, Señor, a tu casa, Señor. Han venido a reconocer, Dios del cielo, que somos pecadores. Y queremos que limpies, Señor, toda área que esté, Señor. Que no esté bien, Señor. Que tú sepas, Señor, en este día, Señor, limpia toda área, Señor. Que faltan, aunque estemos, Señor, haciendo las cosas mal, Dios del cielo. Te pedimos que nos ayudes, Dios del cielo. Porque tú eres el único que puede hacerlo, Dios Padre. En esta hora te bendecimos, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor. En esta hora, Dios bendito, hemos venido, Señor, a cantarte, a alabarte, a glorificarte, Señor. Padre, darte toda la gloria y la honra, Señor. Porque tú te mereces muchas cosas de lo que podemos darte hoy, Señor. Padre bendito, en esta hora te alabamos, Dios del cielo. Estamos agradecidos. Agradezcala, Dios. Estamos agradecidos, Dios, por lo que usted hace con nosotros, Dios bendito. En esta hora, Señor, y en esta hora, le decimos al maligno, al adversario, que no tiene parte ni arte, Señor. En este lugar, Padre, reprendemos todo espíritu de desánimo, Padre, todo espíritu de confianza, Señor. Todo espíritu que no sea alineado, Señor. Señor, a ti, Señor, en esta hora, lo reprendemos y destruimos todo el plan del diablo que se levante en este lugar. Padre, declaramos santos, Señor, en este lugar, Padre, para adorar, para glorificarte. Y para exaltarte, Dios del cielo. Gracias, Dios, en esta hora te bendecimos, levante las manos, te exaltamos. Díganles, Espíritu Santo, te anhelamos, Espíritu Santo, en este lugar, tú te tienes que presentar. Queremos sentir tu presencia, queremos alabarte a ti. No queremos irnos de la misma forma, sino sentir tu santo Espíritu en este lugar. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aquí está la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo amado. Amén y Amén. Le doy un abrazo al Señor. Por Dios, Señor. Amén. Pueden tomar sus asientos en el mano, por favor. Y ahora, como usted puede ver, hoy es el último domingo de cada mes, nosotros celebramos el culto de acción de gracias. Dándole gracias a nuestro Señor, que tenemos trabajo, que estamos bien de salud, que nos ha dado un día más lleno de su bondad y de su infinito amor. Y ahora va el grupo de danza El Chabay, que traducido es Dios Poderoso, con una alabanza para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se llama La Cumbia de Fuego. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuánto quieren ese fuego que quema? ¡Gracias! ¡Gracias! Y eso usted lo va a poder experimentar el día viernes. A partir de las 8 de la noche vamos a estar aquí en nuestra gran vigilia de poder. Venga hermano, yo le invito a que venga y va a ver cómo la presencia del Señor se va a manifestar en nuestras vidas. Y nuestros niños también vienen a alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo con una alabanza que se llama Soldaditos del Señor. ¡Pase iglesia! ¡Amén! Un aplauso para los niños hermanos, por favor. Soldado Siempre. ¡Sostado! Sostado, mi capitán. Usted? ¿Anda, caballo? No, mi capitán. Anda, la agión. ¿Anda, avión? No, mi capitán. ¿Está en frontería? No, mi capitán. ¿Entonces de qué soldado me habla, mi capitán? Soy el Soldado de Jesús. ¡Muy bien, doctor! Alba, mi capitán. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Calvor azul día, tengo tercera capricia de nuestros cristian Mind andan Então, hacia la aviación... Uh. Uh, oh no. Oh nao time's. Calvor zu. Eh. El sol de la cincantería, a banchería, a ver clientrería. E de los carácters have volado. Eres soldado, soy soldado sin Jesús Soy soldado, soy Jesús Y yo me he hecho que era un bebé Y yo me he hecho que era un bebé Yo ando en el morano, eres soldado, soy soldado Amén, amén, amén ¿Qué puede decir amén? No, 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 está durmiendo ¿Qué puede decir amén? Gloria a Dios Por nada más póngase en pie Porque se me está durmiendo Gloria al Señor Que el Señor les bendiga hermanos Qué gusto volver a las actividades de la iglesia La anterior semana Creo que estaba en el tercer cielo O en el tercer sueño Porque no me acuerdo cómo pasó El anterior fin de semana, amén Un fuerte aplauso al Espíritu Santo Por favor que nos visite esta tarde Porque sin el Espíritu Santo No podemos hacer nada Amén Me gusta ver también a mi hermano Jamaliel A su esposa El tiempo de activarse No hay tiempo para estar jugando Amén A mis hermanas que están ahí Y que son nuevitas Levante su mano ¿Cómo se llama? Verónica Verónica ¿Y la otra hermanita? Jacqueline Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo Por la venida de ellas Y voy a pedir que no salgan los niños En el momento de la alabanza Después de la alabanza Amén Gloria a Dios Vamos a dar la bienvenida a los hermanos Y lo vamos a hacer de esta forma Gloria al Señor ¡Vamos a dar la bienvenida a los hermanos! 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 La paz de Dios te deseo, la paz de Dios, de Dios, deseo para ti. Los benditos se alegran, los benditos se alegran, los benditos se alegran. Quieres que a ti, a ti, a ti, a ti también. Mi voz es grande al norte, mi voz es grande al norte, mi voz es grande al norte, la fella también está y, a ti, a ti Dios te deseo. La paz de Dios te deseo, la paz de Dios te deseo, la paz de Dios, de Dios. El deseo para ti, el enunciado, malenté, el enunciado, malenté, el enunciado, malenté, el enunciado, malenté. Amén. El Espíritu Santo llega justo al tiempo cuando estás llorando y estás pidiendo. Digan amén. El Espíritu Santo siempre llega al tiempo. Amén. Así que levanten su mano, por favor. Digan, no voy a dejar que me agarre la tarde. Esa tarde poderosa que agarra más fuerte que mi esposa. Que agarra más fuerte que mi esposo. Ay, 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 Señor. El Señor siempre llega a tiempo. Amén. Gloria a Dios. Levante su mano y diga conmigo así. Mi Dios es grande y fuerte. Mi Dios es poder. Diga, mi Dios es poder. Mi Dios es poder. Levante su mano y suelo conmigo. Amén. Mi Dios es grande y fuerte y su palabra vence. Amén. Levante su mano y diga conmigo. Levanta su mano y diga conmigo. Amén. Vamos a que le digan conmigo. Amén. Amén. ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Levántate! 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 ¡Levántate, Señor! 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 ¡No te hagan conmigo, sí! ¡Levántate! 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 ¡¿Quién es?! Gobernará sobre todo principado Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor Levántate, levántate Señor ¡Venga conmigo así! Tú y me la de ti ¿Quién eres? Tú y me miro de ti Tú y me la de ti ¿Quiénes a los pies? Tú y me la de ti Tú presencia Tú presencia Reinará Sobre todo lo interior Tú presencia Reinará Gobernará Por todo principado El espíritu de temor El espíritu de matar El espíritu de vencer El espíritu de división El espíritu de enfermedad El espíritu de vencer El espíritu de inmoral El espíritu de oscuridad Tu presencia reinará Sobre todo el imperio Tu presencia reinará Y poderará Tu presencia reinará Tu presencia reinará Tu presencia reinará Gobernará Sobre todo el imperio Tu presencia reinará Tu presencia reinará Tu presencia reinará El espíritu de los espíritus Queremos fuerte un aplauso Amén Nos faltó reprender un espíritu Y ese espíritu de la tarde Cuando yo diga espíritu de la tarde Usted dice fuera Amén Espíritu de la tarde Fuera Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios El himno alabarte Señor Sabiendo que tenemos un Dios grande, fuerte y poderoso Mi Dios es grande y fuerte y su palabra vence Sus enemigos tiemblan y huyen a tu re Mi Dios es grande y fuerte y su palabra vence Mi Dios es grande y fuerte y su palabra vence Mi Dios es grande y fuerte y su palabra vence Su ser enemigos tiemblan y huyen a tu re Amén Amén Méстановé Amén Hola La mamá arriba De casa ¿qué tal te libero? Más eterno S.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.a.o.o.o co.o.o.w.o. ¡Gracias! 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 El Señor vive, da su nombre, da su huevo, en su Cristo es, vamos. El Señor vive, en su nombre hay, hay poder para vos. En su Cristo es, el Señor vive, en su nombre hay, hay poder para vos. Te amo, Cristo. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. ¡Credo, aleluya, aleluya, aleluya! ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre, Gloria, a su pueblo, Victoria, Aleluya, todo con la mano arriba haciendo así, vamos a declarar nuestro nombre a Cristo. ¡Gracias! Te amo, te amo, I love you Lord, I love you Lord, te amo, te amo, I love you Lord, I love you Lord. ¡Gracias, Dios, eres Señor y tu amor te dura por siempre! Tu nombre es Jesús el Rey, el nombre ayer, ahora y por siempre. ¡Gracias, Dios, eres Jesús el Rey, el nombre ayer, ahora y por siempre. Te amo, I love you, con todo mi corazón. ¡Gracias, Dios, eres Jesús el Rey, el nombre ayer, ahora y por siempre. ¡Gracias, Dios, eres Jesús el Rey, el nombre ayer, ahora y por siempre. Te amo, te amo, I love you Lord, I love you Lord, te amo, te amo, I love you Lord, I love you Lord. Tengo perdón, mi salvación, doy el dolor, tu gracia y mi salvación. Mi misericordia, tengo victoria, tu elegirlo, tengo ganador. Jesús, tu amor, la falla, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor, tu amor. Te amo, 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 te El Señor y tu amor perdona conciente, tu nombre es Jesús el Rey, el mismo ayer, ahora es conciente. Jesús, Jesús, Dios, 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 Dios te amo, te amo, te amo te amo, te amo te amo te amo ¡Oh! 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 Allá hay necesidad, hermano. Le contaba a un hermano, le digo, allá no se sirve con la comodidad que servimos nosotros. Allá se sirve con necesidad porque allá ellos están viviendo la realidad. y a nosotros nos adormeció la serpiente adormezcanse con las coronitas amén gloria a Dios vamos a seguir alabando al Señor la victoria, la victoria para ti has ganado la victoria, la victoria para ti has cantado, has nacido, has ganado la batalla como a mí, como a los ojos porque tú eres mi Dios en los cielos y a la fe tú eres mi Dios en la tierra y lo gloria a mi Dios tú eres mi Dios en los cielos tú eres mi Dios en la tierra tú eres mi Dios la victoria has ganado la victoria, la victoria para ti has ganado la victoria, la victoria para ti has ganado la batalla como a ti has ganado la victoria, la victoria para ti has cantado, has nacido, has ganado la batalla como a ti tú eres mi Dios en la tierra tú eres mi Dios en la tierra ¿verdad? Tú eres mi Dios en los cielos, tú eres mi Dios en la tierra, tú eres mi Dios en los cielos. Tú eres mi Dios en los cielos, tú eres mi Dios en los cielos. Tú eres mi Dios en los cielos, tú eres mi Dios en los cielos y también en la tierra. ¿Por qué en la tierra? Porque cuando Jesucristo vino, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y ahora Él vive en tu corazón y vive en el mío y vive en el de todos nosotros. Por eso que hay entusiasmo, hay gozo para cantarle. Gloria a Dios, dígale de su lado otra vez, el camino del Señor es recto, dile. No como tu vida toda torcida, no, eso no me digan. Amén, dígale, el camino del Señor es perfecto y recto. Gloria a Dios. Amén, dígale, el camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder. Ves el alma y el mundo, de todo lo que no entiendan. Ves el alma y el mundo, de todo lo que no entiendan. Ves el alma y el mundo, de todo lo que no entiendan. ¡Aleluya! 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 ¡Puedo enseñar mis enemigos! ¡Nos atenten! ¡Los destruir! ¡Los acabecer! ¡A todos los pies del Señor cañero! ¡No se levantará más! ¡Sobre el enemigo! ¡Puedo enseñar mis enemigos! ¡Los atenten! ¡Puedo enseñar mis enemigos! ¡Los acabecer! ¡Bajo los pies del Señor cañero! ¡No se levantará más! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡No se levantará más! ¡Losset es barata! ¡No se levantará más! ¡Puedo enseñar mis enemigos! ¡Puedo enseñar mis enemigos! ¡U vivía tan bonita! ¡Los admitos dich catalizados! ¡Los deten nosруroz! ¡No se levantará más! ¡Sí! ¡Aleluya! ¡Los unpackados! ¡Qué enos años desconexる! El camino Señor es perfecto, al lado a mi Señor es poder Él se llama el escudo, de todo es que nunca se vea Recorre tu casa en esta vida en el escudo Sobre el paso en medio de un pataño, de la tierra y de la tierra Ahora levanta tu mano sin ir contigo Porque eres Dios, si no eres el Dios Y te deja colgar, si no eres nuestro Dios Aleluya, aleluya Aleluya El Señor, mis enemigos, los santos serán Los destruir, los atraveseros Todos pierden el Señor gallero No se levantará más No se levantará más No se levantará más Mira al suelo, mira al suelo Mira al suelo y es así El Señor ha pisoteado a mis enemigos Toda cosa que le estaba persiguiendo En el nombre de Jesús hoy día A través de la palabra Van a quedar ahí vendidos Y el Señor será que lo está pisando Lo está pisotando Amén, que me sané ¿Qué crees que me sané? ¿Qué es lo que te pasa, Rey? Gloria a Dios Te dejamos con el nombre de la voz fuerte Amén, gloria a Dios Un gran compromiso Me hace pasar aquí el pastor de la voz fuerte Pero mi voz no es fuerte Amén Pero en nombre de Jesús todos somos fuertes Aleluya Vamos ahora a lo que es 10 ofrendas Le pido siempre que ustedes abran la Biblia Y lean Malaquías 3, capítulo 10 Aleluya Para ver qué es lo que tiene el Señor guardado para nosotros siempre Dice la palabra de Dios en Malaquías 10 Trae todos los diezmos al alfolí Y hay alimento en mi casa Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos Si no, os abriré la ventana de los cielos Y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobre ella hunde Reprenderé también por vosotros al devorador Y no os destruirá el fruto de la tierra Ni vuestra vid en el campo será estéril Dice Jehová de los ejércitos Y todas las naciones os dirán Bienaventurados Porque seréis tierra deseable Dice Jehová de los ejércitos Aleluya Vamos a ponernos de pie Y vamos a orar por nuestras ofrendas Y nuestros diezmos Señor Padre Que seas tú Señor Padre bendito En este momento Padre Santo Entronándote siempre Señor En tu lugar Padre Sabemos que eres un Dios de decisiones Padre No de sentimientos No de emociones Sino que eres de decisiones Y tú has decidido bendecirnos Tú has decidido salvarnos Tú has decidido Padre Santo Bendecir Señor a nuestra familia De nuestra simiente Padre bendito Señor Padre bendice Señor Estos diezmos y ofrendas Padre Que fruto de mi trabajo Señor Que fruto Señor De todo lo que tú nos has dado Señor Padre Santo Porque todo lo que yo tengo proviene de ti Y todo lo que tengo Va hacia ti Padre bendito Señor Padre bendice A todo aquel que va a dismar y ofrendar Esta tarde Señor Pero también aquel que no puede Señor Dismar y ofrendar Señor multiplícale en esa mano Señor Dale Señor esa bendición A cada uno de ellos Dale ese trabajo Dale Señor Padre Santo Esa semilla Padre bendito Para que la pueda sembrar Padre Y así dé su fruto al cien por uno Señor Padre te hemos orado Y te hemos creído Señor En tu palabra En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Y amén Amén Y como siempre ¿Y le quiere pasar? Primero a depositar su diezmo y ofrenda Luego pasamos nosotros los adultos Dios les bendiga Con mucha voz hermanos Amén Aleluya Aleluya Se durmieron por aquí Amén Eres tú la única razón En mi adoración Jesús Eres tú la esperanza de Tener de tener Jesús Con ti en ti me has ayudado Tu salvación a mi calado Hoy hay gozo en mi corazón En mi canto de te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Mi voz en Jesús Te alabaré Te alabaré Te alabaré Mi voz en Jesús Eres tú, la mitad al sol de mi adoración, oh Jesús Eres tú, la esperanza que amé de tener, oh Jesús Confía en ti, me has ayudado, tu salvación me ha recalado De algo, soy mi corazón, en mi canto te amaré ¡Vamos, vamos! ¡Ahorna! Te amaré, claro Señor, te glorificaré Te amaré, mi buen Jesús Te amaré, te glorificaré ¡Venga, vea, nada más bien! ¡Viva Jesús! ¡Viva conmigo! ¡Venga, todo tiempo te acabaré! ¡Venga, todo tiempo te adoraré! ¡Aleluya! ¡Venga, nada más bien! Te bonificaré, te alabaré, vivo en Jesús ¡Venga, nada más bien! Te bonificaré, te alabaré, vivo en Jesús ¡Venga, nada más bien! 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 Cristo, Cristo te adoramos, Señor, Cristo te adoramos, santo, santo es el Señor. Aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya. Santo es el Señor, te adoramos. Dime Cristo, te adoramos, Dime Cristo, Cristo te adoramos. Oh Señor, te adoramos, Cristo te adoramos. Dime Cristo, Cristo te adoramos. Oh Señor, te adoramos. No estés pensando, quieras suceder más un rato o mañana, solamente piensa en este momento que el Señor está tocando tu vida. Porque Él quiere tener una relación íntima contigo, un encuentro personal contigo. Por eso no es total y quiere concentrar su atención en tu vida. Y en todo lo que necesitas es en todo lo que está pasando. Por eso levanta de tus manos y le saco, te necesito más que al aire y al aire. Señor, te adoramos, Señor. Más que todas las cosas que dan en este lugar, más que las cosas materiales, te necesito aquí, Rey. Aleluya. Yo quiero que me ayuden a cantar todos, por favor Te adoramos Yo quiero que levanten tu voz Cristo te adoramos Canta conmigo Cristo te adoramos Santo es el Señor Aleluya Gloria, Aleluya Gloria, Aleluya Santo es el Señor Te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos Cristo, Cristo, Cristo Cristo es el Señor Gloria, Aleluya 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 Santo, 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 Señor, 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 Señor me bendiga por Cristo. Cristo es Dios del Señor yo quiero escuchar con el pueblo gloria, aleluya gloria, aleluya gloria, aleluya santo es el Señor te adoramos Cristo te adoramos Cristo te adoramos santo es el Señor una vez más aleluya gloria, aleluya gloria, aleluya gloria, santo es el Señor gloria, santo es el Señor gloria, santo es el Señor levántame las manos al poderoso levántame las manos a tu padre que te sostiene todos los días saca la rebeldía de tu corazón y levántale de tus manos saca la tranquilidad de tu mente y olvídate el rey de la gloria porque es el rey el que te está hablando el es el que está en este lugar que está poniendo toda su autoridad para que todo el pensamiento cautivo toda la alma que esté cautivada por alguna cosa salga de la opresión, de la oscuridad por eso levántame las manos levántame las manos saca la rebeldía de tu corazón no se arrepene con el Dios todo poderoso saca tu mano levántame tus manos levántame tus manos humillate el rey humillate el rey humillate el rey ahora 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 es el tiempo de humillarse que salga tu pensamiento de grandeza saca tu pensamiento de grandeza saca, 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 saca y ahora y ahora ahora Señor fuiste el Señor levantame tus manos al rey aleluya solamente levantame tus manos al rey solamente levantame tus manos al rey humillate y humillate ahora quieres que Dios te bendiga levántale las manos quieres que Dios te abra los caminos en este país levántame tus manos quieres que Dios te traiga tu familia levántale tus manos quieres que Dios te abra las posibilidades económicas en este país levántale tus manos humillate humillate el rey solamente los instrumentos levanta tus manos todo con la mano levantada que saca toda tibiaza en tu corazón vamos los jóvenes con la mano levantada todos todos con la mano levantada levántale tu mano al rey ahí las hermanas que están sentadas pues hoy pónganse de pie hoy día pónganse de pie porque hoy día está el rey en este lugar por eso levántale tus manos en esta guía y humillate al rey porque tú no eres nada para poder hacerte rebelde en este lugar es Dios que te está hablando de Dios que te está diciendo sabes que te anhelo maquia a mi joya más preciada y tú me estás despreciando en este día levántale tu mano levántale tu mano dile Señor humillate en este día vamos con la mano levantada vamos vamos que pasa vamos levántale tu mano aleluya hoy es tiempo de pillarse al Señor es bueno pedir dime Señor dame casa dame trabajo pero tú no estás dispuesto a dar nada y el Señor te está diciendo dame ahora tú dame ahora tú obediencia levántame tus manos enseñarle que me necesitas rebelde levántale tus manos Señor en esta tarde este pueblo quiere humillarse Señor aquí Señor estamos como lo religioso pide y pide dame Señor dame esto dame el otro dame casa dame esto y no estamos dispuestos a darte nada no podemos estar ni con la mano levantada Señor este pueblo tiene que aprender a honrarte en este día en el nombre de Jesús Señor nos humillamos Señor y tú dices que al aunque se humilla nos mira de cerca pero al que es rebelde Señor tú nos mira de lejos y hoy no queremos entrar con un corazón rebelde no queremos ser rebeldes por eso Señor a veces cosechamos lo que sembramos porque aquí te hemos puesto en el último lugar y en primer lugar hemos puesto otras cosas aleluya aleluya Señor te adoramos y te alamamos Señor en el nombre de Jesús y se llamó que te amamos con este fuerte aplauso aplauden el fuerte gracias puede tocar al que está a su lado dile deja de ser religioso está pide 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 no das nada gloria al Señor puede tomar asiento hay cosas hay cosas en la vida que tenemos que aprender a hacer en orden amén díganle al que está a su lado Dios es primero en todo no les escucho Dios es primero en todo por eso a veces subimos y bajamos hermano parecemos en un tobogán estás arriba después estás abajo estás abajo ¿por qué? porque lo primero que aparece en tu vida es una rebeldía con Dios a consecuencia de la comodidad que has alcanzado y a veces pensamos que lo tenemos todos es como los hijos cuando quieren irse de la casa me voy mamá ya tengo profesión tengo mi departamento tengo mi todo sin saber que los padres serán hasta la muerte sus consejeros sus amigos su lo que cuando te vaya mal van a tener que volver igual es Dios amén a veces los hijos así son no me voy es que ya tengo profesión ya tengo esto me voy y después cuando están pasando malos momentos mamá ¿qué hago? papá ¿qué hago? y muchos de nosotros estamos llorando en la curana y estamos diciendo señor ¿por qué me va así? y alguien le está hablando al señor aquí y el señor le está diciendo porque tú también me pusiste en último lugar en todos tus asuntos primero está tu trabajo primero está tu tus amigos primero está tu negocio primero está tu compadre tu comadre y yo estoy al último amén gloria al señor ¿quién dice? el cristo es bueno el señor es bueno el señor es bueno amén durante todo este tiempo durante unos cinco cultos voy a estar transmitiendo lo que se transmitió en Nigeria amén nuevamente conmigo diga y Dios dijo ahora en inglés at good side amén el señor ha dicho y el señor cuando habla lo va a cumplir tarde o temprano se va a cumplir y hay cosas hermano que aunque ustedes no lo crean hablaba mucho de los padres y el papá y la mamá le están diciendo mira no hagan eso porque te va a ir mal y no a ustedes le habrá ido mal estas son otras épocas usted está antiguado no en esta época no pasa no a mí no me va a pasar hermanito a veces nuestros hijos ya aprendieron a estar cómodos aquí en Suecia ¿no? y de la noche a la mañana se puede transformar Suecia en un lugar donde ya no podés vivir y qué harás dónde tirás tenés que volverte a poner las huarachas ahí en Salvador en Nicaragua y los tenis de dos mil quinientas Corona Knights Ribos que darán en la historia para que le contés a tus nietos y en Suecia me ponió los zapatos amén a no ser que estés en la gracia del Señor y cuarenta años tu ropa no se envejezca y tú también no te envejezcas y es así el Señor cuando dice algo lo va a mandar a decir por intermedio de sus profetas y también lo va a mandar a decir por intermedio de las autoridades puestas para nosotros amén y autoridades puestas son los padres en esta semana he visto cosas que el Señor ha mostrado y la virtud que tiene que tener el cristiano es ser obediente y paciente dígale al que está a su lado obediente y paciente porque todo lo que Dios te ha dicho lo va a cumplir amén pero para eso se necesita ser obediente y paciente porque los impacientes son los que fracasan los impacientes les gustan los caminos cortos los caminos anchos donde puedan desvanecer y dice a la vez el Señor los caminos son angostos y aprietos amén hablaba con una persona que yo quiero mucho y le decía todo lo que cuesta eso va a durar lo que no te cuesta eso no dura amén gloria a Dios se escucha bien ahí atrás estoy con mucho eco ¿podrías cortarle un poquito el eco? saludo a mi hijo Jimmy levanta tu mano porque te conozcan hijo es mi hijo más mayor o sea mayor en la cosa porque nació junto con la iglesia no me baje el volumen amén amén nació junto con la iglesia tiene nueve años claro la iglesia va a cumplir nueve años en octubre de los fundadores hay pocos viajes en la iglesia amén por eso se sientan al final miren todas esas filas que ve usted ahí son los pensiones los perroñarán amén ellos saben cómo ha pasado su pastor cosas aquí cómo hemos pasado ustedes han llegado en otro tiempo más hermoso la iglesia ha ido evolucionando pero lo que Dios dijo lo está cumpliendo amén lo que Dios me dijo lo está cumpliendo solamente que era cuestión de paciencia hay muchos que queremos rápido las cosas y vamos a terminar fracasados ahogados y quien sabe vamos a tener de mirar frustrados y no hay cosa más fea que un cristiano frustrado amén teniendo un Dios todopoderoso que te prometió te dio promesa verlo frustrado y empiece a buscar cosas así leo cada comentario en el facebook hay gente que dice que tengo que hacer ahora después de migración alguien que me venda un contrato alguien me meto yo digo señor donde está la confianza y a veces son hermanos que están haciendo eso amén el señor te va a abrir puertas donde no hay y va a cerrar puertas donde lo hay también amén vamos a ir a la palabra en Isaías capítulo 3 versículo 9 yo he visto en todo este tiempo gente que pasó por la iglesia y hasta me profetizaron una vez llegó una hermana y me dijo te profetizo pastor que si no me hace caso la iglesia se va a cerrar yo le dije que el señor te reprenda porque el señor nunca te va a decir que va a cerrar una iglesia está bien que si hay un bar o un pub o un prostíbulo o algo pero nunca una iglesia el señor no abre iglesia para cerrarla él no es comerciante amén cuando se abre algo él la va a sostener porque en su palabra dice y mi iglesia será llamada que casa de oración y puerta del cielo amén entonces nadie hermano por más que se levante el mejor de los profetas diga ya un profetizo que se va a cerrar esa iglesia hermano difícil porque eso la iglesia más bien tiene que tender a crecer y a madurar amén gloria a Dios Isaías capítulo 3 versículo 9 los hijos de la casa ya saben se ponen de pie solamente los viejos se quedan sentados vamos a leer cortito para que no 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 estén ahí es que los veo que vienen cansados y señor usted tiene que aprender de su pastor de que empieza el culto aquí a las 3 y media está parado hasta las 7 de la noche cuantas horas saque su cuenta amén y nadie le dice pobre pastor pero yo lo veo que están tienen sentarse pero mi trabajo es ese Isaías 3 9 la apariencia de sus rostros escuchen testifica contra ellos porque son como Sodoma publican por facebook su pecado ah no no es por facebook pero igual hay muchos que publican su pecado por facebook amén no lo disimulan hay del alma de ellos porque amontonaron mal para sí esto va para nosotros ahora levante su mano y diga esto es para mí esto es para mí decida al justo que le irá bien porque comerá de los frutos de sus manos ahora ahí baje la mano ya no porque usted no es impío y dice hay del impío mal le irá porque según las obras de su mano le serán pagadas padre te damos gracias señor te bendecimos en este lugar padre voy a orar tan rápido para que mis hermanos señor puedan sentarse padre en el nombre de jesús te doy gracias señor porque señor tu palabra es viva y eficaz constante como una espada de doble filo señor que penetra señor los huesos los tuestan hasta llegar señor hasta los tuestan padre esa espada es la que queremos señor la que edifique nuestra vida queremos señores esa espada poderosa señor que abra brecha señor en medio de nuestro pensamiento en medio de nuestra de nuestra mala manera de vivir señor padre en medio de nuestra rebeldía señor tu palabra sea la que cause señor un efecto que pueda que pueda señor avivarnos señor y seamos vivos señor no andar señor en una muerte espiritual sumido señor en los pensamientos humanos en las cosas que vemos en las cosas naturales y no las cosas sobrenaturales señor hoy le pedimos a nuestro amado espíritu santo que él sea el que nos convenza porque creemos que no es con fuerza no es con ejército sino con el poder del espíritu santo en el nombre de Jesús amén y amén yo quiero que le den el aplauso que le prometieron al pastor Cayoja que le dieran a desatar la palabra no hablar Pedro sino hablar la palabra amén que dice amén dijeron que iban a dar un fuerte aplauso eso no llega a mi amistad amén gloria a Dios puede tomar asiento sé que han trabajado de lunes a sábado está bien por eso la iglesia está prosperando también porque los diezmos están llegando a la iglesia del 10% de la iglesia 10% diezma también amén el 90 que el señor se lo pague gloria a Dios pero el señor es el que provee quiero transmitirles el mensaje que recibimos en Nigeria ¿por qué? porque el pastor nos enseñó una cosa que la persona humana va a aprender por la fuerza amén pero no por la fuerza del hombre sino por la fuerza del Espíritu Santo el Espíritu Santo tiene que ser el que te tiene que convencer que es lo que vas a hacer el Espíritu Santo tiene que transformar tu vida y para ser dependiente del Espíritu Santo tú tienes que tener el teléfono directo al cielo el cual es la palabra y la oración dijo el pastor el que no ora no verá cosas sobrenaturales el que no ora va a vivir en una vida natural y todo le va a parecer natural si hoy día tienes trabajo dirás ay que suerte tengo mañana si no tienes trabajo dirás que mala suerte la que me persigue y nosotros los cristianos lo que hemos entendido la palabra de Dios no creemos en la suerte nosotros creemos en la bendición y en la maldición hay gente que puede tener mucho dinero hay gente que puede acumular hay gente que puede tener pero ¿sabe qué? eso que está adquiriendo lo está adquiriendo a un precio de repente de maldición y a veces que podemos ver personas que tratan de prosperar suben bajan la vida del cristiano tiene que ser bien nivelada espiritualmente ¿amén? tenemos que ser nivelados espiritualmente porque es triste hermano cuando escuchamos ahí a un cristiano decir ¿no? ¿cómo está? claro días 25 y 26 ha recibido su sueldo está contento ¡amén hermano! es victoria hermano es victoria el 29 ya cuando ya la plata porque el sueldo en Suecia es mágico aparece el 25 y el 26 se desaparece entonces ya cuando se desapareció y le preguntan ¿cómo le va hermano? con lucha hermano aquí con lucha con lucha con lucha con lucha entonces es triste ver que nuestro nuestra nuestra nuestro nivel cristiano esté basado en las cosas materiales y en las cosas naturales tiene que basarse en las cosas sobrenaturales dijo el apóstol Pablo dijo sé vivir en la abundancia como también sé vivir en la estrechez y ahí es donde aplica el versículo que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece parece que le estoy predicando a dos nomás por eso vemos cristianos hermanos viviendo de de nosotros en mi país le llamamos chupamedia es aquel que anda detrás del jefe ahí ¿no? si jefecito no si quieres me quedo dos horas más no tranquilo jefecito no si no tengo nada en la casa es el que le dice al pastor pastor si quieres cuente conmigo porque el pastor le prometió algo a eso le llamamos los chupamedia los tirasacos ¿qué le dice el sabrador? Nelson la mesuela la mesuela amén entonces hay muchos cristianos así hermano hay muchos cristianos que están viviendo una vida desamparada escuche esto por favor una vida desamparada ¿por qué? porque no encuentra amparo más que en en algunos en su compadre en el jefe en el pastor en el hermano 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 y cosas que debe hacer así pero ¿sabe qué? con la señalización que Dios te diga ve y busca a fulano para que te bendiga amén entonces por eso dice aquí la palabra decir al justo que le irá bien ahora cuando yo sé que soy justo y que he sido justificado por la sangre de Jesús han no confiado hoy día hermano no puedo tener para un pan francés o una marraqueta como le decimos en mi país para un pan pero sé que mañana el Señor me va a proveer amén amén entonces tenemos que llegar a esa etapa de ser justo porque cuando andamos hermano así mañana ¿qué quiera pasar? dice que se está quemando la Amazonía Dios tiene el control de todo hermano la naturaleza está quemiendo ahora por los pecados de la humanidad la misma tierra por eso dice si ustedes callaren las piedras van a hablar ahora el fuego está hablando por nosotros está diciendo no arrepiéntanse de verdad busquen la presencia del Señor no hay otro tiempo hermano ¿sabe qué? vamos a ser una generación que no vamos a morir porque seremos arrebatados el Señor está aquí en la puerta ya entonces tenemos que vivir como justos yo tengo que vivir confiado por eso dice la palabra decida al justo que le irá bien porque comerá de los frutos de su mano entonces ¿qué hace tus manos? si tus manos hacen maldad maldad comerás si tus manos hacen bondad si tus manos hacen bendición bendición tendrás amén entonces difíciles hermanos que Dios falle yo le decía a una persona que viene a llegar a mí hoy en esta semana le decía ¿sabe qué? Dios nunca falla ¿y por qué hablo de los padres? ¿por qué siempre estoy tocando a los padres? porque tu padre ha podido ser el mayor asesino en serie ha podido ser tu madre la prostituta más grande del mundo ha podido ser tu padre el asesino el narcotraficante todo lo que sea pero la Biblia no habla de su cualidad está hablando de principios y en el principio dice en su principio dice Señor honra a tu padre y a tu madre para que tengas largos días en la tierra porque lo que Dios va a decir nunca va a fallar hermano amén amén entonces tenemos que tener principios Dios se maneja con principios no se maneja con suposiciones tú no puedes interpretar el mandamiento de honra a tu padre a tu madre y decirle no señor pero escúchame señor es que yo no quisiera querer al viejo pero es que el viejo es un tal es un borracho es un drogadito me da vergüenza mi padre y el señor te dirá yo no te he dicho que lo juzguen Dios te estoy diciendo que tú lo obedezcas y lo honres hermano no hay donde escaparse a Dios no podemos es igual que con las mujeres el señor dice la mujer tiene que estar sujeta a su marido pero no dice siempre y cuando vaya a la iglesia siempre y cuando sea un buen hombre siempre y cuando te dé la tarjeta siempre y cuando esto no está diciendo que se sujete para que haya en esa casa armonía ya esté el señor entre medio porque sabe que el señor no vive en medio de las hermanas que son las que mandan en casa dígala pastor amén en serio hermano sabe que la economía en la mano de una mujer es peligrosa ¿por qué? porque estás cuando sin cabeza la economía en la mano de tus hijos es muerto es como que le dirás a tu hijo toma hijo la tarjeta déjame de molestar cuando vuelva hermano esa tarjeta está más pelada en número cero 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 entonces todo tiene un orden por eso Dios está diciendo decir al justo escuche decir al justo que le irá bien porque comerá el fruto de sus manos y hermano cuando no estamos viviendo una vida justificada por Cristo porque usted dirá pero yo soy justo en todo soy justo para honrar mis deudas soy justo es porque Cristo le alcanzó con su justicia porque dice que el hombre no tiene nada bueno amén levante el que tiene algo bueno levante su mano el que tiene algo bueno nadie no tenemos nada bueno si no tenemos a Cristo en nuestro corazón si el que dé limona y que meta tu mano a los sillos fue impulsada por lo que Cristo hizo contigo si das un favor a alguien es porque estás devolviendo algo que hicieron contigo así me dicen a mí los hermanos pastor gracias por lo que hizo conmigo tranquilo le digo después me va a tocar tocar tu puerta hay gente que llega y me dice pastor ayúdenme esto de migración me llaman ahí quieren solicitar un papel algo y tengo que hablar en sueco y después me dicen gracias pastor tranquilo le digo ya cuando vos hablé vos te lo voy a echar al otro hermano que venga tú vas a hacer el favor había un hermano o hay un hermano que va a venir de Nicaragua y estaba ahí y lo sentí un poquito cargoso porque me dijo ¿será que usted le puede dar una carta de invitación? y hermano no es que no pueda darle sino que a veces mi tiempo es contado y a veces tengo tiempo apenas para andar el viernes salía a las 9 de la mañana vine aquí a colocar un internet y estuve hasta las 9 de la noche estuve 12 horas aquí en la iglesia sin comer sin nada y le puse un mensaje a la pastora entonces lo voy a contar en intimidad por favor no lo cuente amén le mandé un mensaje pensando en ti mi amor y ella me contestó sí porque parece que me has olvidado hermano 12 horas estar fuera de tu casa pero haciendo la obra ¿me entiendes? entonces el muchacho se me dice mándeme una carta mándeme una carta mándeme una carta agarré y se lo eché al hermano legario porque el hermano legario entiende más a los nicaragüenses así que al hermano legario le dijeron y el hermano legario tiene una una personalidad que no se va así con la pinta ¿me entiendes? con la pinta y le dijo mira hermano para la carta de invitación se necesita tener residencia se necesita esto se necesita hacer porque él quería una carta común y corriente y tiene que ser con un formulario de inmigración para mandar la carta hay que hacer la señal ante un notario y todas esas cosas entonces recién pudo entender el varón como era la carta entonces hay cosas así hermano que ya por ejemplo yo ya no hago se lo mando a Nelson se lo voy a mandar al hermano Campo se lo voy a mandar a Juan Antonio ¿por qué? porque llegó un tiempo donde yo agarré y agarré tome su lechecita amigo ya no llore no llore ya ya va a pasar y ahora ya lo veo grande crecido en la iglesia entonces tendrán que consolar a otros nuevos que vendrán ¿amén? entonces por eso que el justo tiene que vivir confiado le estoy diciendo que usted no puede vivir una vida como la que está viviendo y si está viviendo una vida justa y confianza con el Señor se nota en lo que tú eres responsable con la obra ¿amén? por ejemplo llegas temprano nunca llegas tarde nunca por nada no te reportan hay algunos que dicen reportan bueno mirá lo mismo creen que aquí se llama hotel redimida de Dios porque en un hotel entra uno y sale cuando quiere y vuelve cuando quiere entonces el discípulo y el que se cree el miembro de la iglesia llama a su líder y decir pastor o líder mire voy a llegar tarde es que me salió una borita y que se yo ¿amén? y no se duerme en el culto tampoco tengo ya mi pistola con eso voy a despertar a los que se dueren amén gloria al Señor éxodo 16 8 ¿quién es? ¿a Daniel? gloria al Señor ahora seguida por el agua van a tener miedo dormirse éxodo 16 8 mire llega un momento en que el cristiano se cansa de lo mismo y empieza su queja contra Dios porque todo le pertenece a Dios amén diga conmigo mi esposa es de Dios diga una dama mi esposo es de Dios mis hijos son de Dios la iglesia es de Dios la casa que tengo es de Dios el trabajo que tengo es de Dios y por qué te haces tanto el no y cuando no tenés te quejan hay gente que todo el tiempo su queja avanza ay pero sí me gusta la iglesia bonito el edificio pero no me gusta lo que predica el pastor a veces el pastor se pasa exagera no me gusta la alabanza a mí me gustan los coritos antiguos otros dicen no yo soy de los modernos a mí me gusta y estamos escogidos y la alabanza es para el Señor no es para ti así que tú tienes que cantarla solamente amén entonces en el éxodo el pueblo empezó a quejarse con el Señor miren sabe que justo antes de ese versículo el Señor los había sacado de Egipto los sacó donde vivían con conchicote hermano con huasca con fuente con lo que usted le daban en la espalda y lo hacían trabajar y lo tenían de esclavo acaban de salir y empiezan a quejarse no tenemos carne queremos carne en Egipto aunque sea huasca en la espalda pero comíamos carnecita y empezaron a quejarse y a veces hermano sabe que el Señor es tan bueno con nosotros es tan caballero con nosotros tan buen padre que agarra y te trae y te trae cosas que a ti te gustan amén en el éxodo 16 yo digo dijo también Moisés Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones no dijo vuestras quejas murmuraciones murmuraciones cuando uno habla así con alguien solito eso es murmuración y dice Jehová ha escuchado vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él porque nosotros ¿qué somos? dijo Moisés ¿qué somos? ¿qué soy yo el pastor? yo soy el que le hago los milagros yo soy el dueño de la obra yo soy el Espíritu Santo yo soy Dios yo no soy nada yo solamente soy un hombre que el Señor está utilizando para transmitirles el mensaje amén entonces dijo vuestras murmuraciones que son contra nosotros si no contra Jehová cada vez que te quejas de tu iglesia hermano te estás quejando contra la novia del Señor amén amén le estás diciendo fea despeinada su boca huele de diondo es una cosa así más o menos despreciable porque para hablar algo mal de alguien no vas a sacar sus virtudes ¿no? decir oh esa es bien peinadita bien arregladita oh su boquita huele a flores entonces cuando te quejas por la obra del Señor está viniendo tu quejabanza y estás hablando mal de la novia del Señor levanta tu mano di conmigo nunca más voy a murmurar en contra de la iglesia gloria al Señor que el Señor te escuche que el Señor te escuche ¿sabes por qué? porque dice decida al justo que le irá bien amén y justo es aquel que no murmura junto es aquel que no anda quejándose no si está bonita la iglesia vino un hermano me dijo ¿por qué no hicieron allá atrás el escenario? hermano a veces me da ganas decir poner un anuncio aquí ¿no? vacancia se necesita un pastor a gusto del cliente cuesta ser pastor por eso que el que transmite la palabra a veces es el hombre más apreciado y el más odiado ¿amén? hermano más lindo tener un amigo que te diga la verdad o uno que parece tu amigo y te sobe la espalda hermano no tranquilo no tranquilo y cuando te hundí se lo dije hombre yo le dije que no hagas eso y él siguió en el camino pero el pastor siempre estará velando por tu alma así como Dios vela por la tuya ¿amén? gloria a Dios ¿sabe qué? hay que tener conciencia de que somos justos y el justo vive conforme Dios quiere si en el culto hermano hay un día que el pastor no trajo una buena palabra tú sal sonriendo y llega a tu casa y llora y dice señor dale más revelación a mi pastor y no hablar mal detrás de tu pastor ¿amén? Mateo 9.20 vamos a tocar mucha Biblia ahora porque el pastor el pastor allá en en Nigeria versículo sobre versículo y pone ejemplos sobre versículos y hoy vamos a poner versículos sobre versículos el justo escuche por más que esté enfermo sanará por su fe ¿amén? Mateo 9.20 es aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace dos años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto porque decía dentro de sí si tocares solamente su manto seré salva entonces habló Dios a través de Jesús y le dijo pero Jesús volviéndose y mirándole le dijo ten ánimo hija tu fe te ha salvado y la mujer fue salva en aquella hora ¿amén? el justo va a vivir así hermano el justo no parará aunque llegues a enfermarte de algo porque una enfermedad a veces es puesta por Dios para que tú pases por ese lugar de la sanidad y conozcas al Dios sanador ¿amén? entonces el justo por su fe va a sanar pero hay gente hermano que no honra su cuerpo hay gente que está comiendo 10 de la noche está comiendo puerco está tomando gaseosa hay gente hermano que sin gaseosa no vive cualquier rato hermano te va a llegar y te van a decir tiene diabetes hay hermano todavía que le echan para su su alcohlecho y ponen ahí es que también Jesús tomó vino si tú me muestras un lugar que diga que Jesús tomó vino hermanito dejo de predicar Jesús nunca tomó vino y hay gente que te dice así cuando vas a una reunión no ¿para qué tiene? una vez acudí a una reunión y el hombre me decía no tranquilo tomate repetí y después Dios te sana dice la palabra del Señor no vayas a probar a Dios a Dios nunca hay que tentarlo ¿amén? ¿amén? así que si le seguís mezclando tu alcohlecho por ahí para la mamá porque en verdad de eso viene la enfermedad hermano no saben el alcohol la forma nociva que tiene es sobre el cuerpo humano dice un estudio que al primer trago empieza todo el cuerpo a inundarse de alcohol y lo primero que atacas al cerebro y el cerebro se vuelve loco y empieza a dar órdenes equivocadas y el primero que sufre por eso que da ¿cómo se llama? cirrosis la cirrosis primero te ataca al páncreas porque empieza a contraerse el páncreas y no cumple su función porque al sentir alcohol en el cuerpo empieza a el cuerpo también a defenderse ¿amén? y empieza por eso la pérdida de neurona el Alzheimer viene a consecuencia del alcohol el consumo masivo de alcohol produce Alzheimer por eso que muchos que han yo he sido un borracho hermano yo he debido por esta vida por la otra y por la próxima porque yo desde el miércoles miércoles jueves viernes sábado domingo el domingo mi líquido de freno me emborrachaba no me van a gloria de eso pero ¿sabe qué? creo que Dios hizo una nueva criatura conmigo porque estoy lúcido todavía y mi vida la he consagrado al Señor y si yo he recibido a Cristo he prometido nunca más contaminar su templo y hermano ni por ni por nada ¿sabe qué? como yo he tenido problemas con el alcohol ni así una copita de vino yo acepto en mi país decimos ¿para qué buscarle tres pies al gato sabiendo que tiene cuatro? o sea ¿para qué voy a entrar a provocar eso para que Dios otra vez me guste? es como que el que dejó de fumar el Espíritu Santo lo sanó y uno vuelve a a ver vamos a fumar y voy a volver a fumar a ver qué se siente después de largo tiempo ¡pum! dice que el Espíritu que salió de vicio de ti volverá a ti con siete peores y el estado postrer de ese individuo será peor por eso que hay mucha gente en la iglesia que tiene argumentos viene de vez en cuando a la iglesia y piensa que la palabra de Dios se la puede acomodar ¡no! tú nunca vas a acomodar a Dios Dios te va a acomodar a ti ¡amén! ¡amén! dice el justo sanará por su fe entonces el que esté enfermo sanará por su fe ¡amén! hay muchos hermanos que tenemos que aprender para ser justos para que diga decida al justo que por su que decir al justo que le irá bien entonces estoy hablando a los justos levanten su mano a los justos ¡amén! ¡amén! levanten todo hermano si no no estuvieras en este lugar hay gente que dice ¡ay no! con lo que dijo el pastor yo ya no soy justo no eres justificado por la sangre porque de justo no tiene ni ni la jota eres justo ¡amén! entonces todos hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo pero no tenemos que tener a Dios por menos ¿me está entendiendo? no podemos dejar a Dios por menos y dejarlo tirado y enojarnos pelear cada vez ponernos a beber a fumar ya no somos de ahí dígame amén ¡amén! eso dijo el pastor al que quiere que le vaya bien sea justo ¡amén! o sea vuelva a su justicia hacia Dios póngalo a Dios en primer lugar Génesis 1.20 ya habíamos leído la anterior semana y dijo Dios produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos cuando Dios dice que va a hacer algo lo tiene que hacer y dice cuando Dios dice no hagas esto no lo hacemos si dices Dios ve por este camino hazlo el jueves en el discipulado enseñé dos cosas dos principios escuche esto el principio del pecado de la rebeldía y el otro ¿cuál era? alguien me acuerdo es el pecado de la presunción presunción hay gente que dice es que Dios me dijo que me cambie de iglesia eso es una presunción porque Dios no va a querer nunca que tú te cambies de iglesia sino que permanezcas en una iglesia y ahí aprendas de sacar la pistola varios de estos ¿está perdido el aire? amén 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 y ahí el pecado de la de la de la no de la soberbia el pecado de la rebelión es cuando Dios te dice no hagas eso y tú lo haces y el de la presunción es decir en que creo que Dios me dijo es que Dios creo que quiere que me vaya es que Dios quiere que me separe oiga hay muchos hermanitos que vinieron a decirme así aquí es que Dios creo que lo deje a él porque él no quiere nada con Dios traigo una pregunta Juan Antonio ¿qué dice la palabra del Señor? dice que tú te has casado hasta qué hasta la muerte y tenés que aguantar a lo que tenés porque lo que tenés a tu lado es lo que te mereces amén amén entonces no dice que nosotros divorcio no existe en la palabra del Señor amén amén cuando ya has conocido al Señor y tenés tu esposa ahí no tenés que dejarlo por nada gloria al Señor amén entonces hay dos clases de pecado la presunción y la rebeldía y hermano al rebelde le irá pero a cuadritos y al que presume también al que dice es que Dios me dijo es que pastor con voz audible escuché que el Señor me dijo hay hermanos que se han ido a la quiebra hermanos por entrar a unas empresas que han querido creído escuchar la voz de Dios y han terminado endeudados amén amén por eso tienen que pedir orientación a Dios el justo vivirá el justo dile al justo que le irá bien porque comerá el fruto de sus manos levante su mano lo veo cansadito diga conmigo soy justo y me irá bien gloria a Dios el que no levantó la mano no cree que es justo entonces no irá bien amén yo tengo que estar atento hermano es como en la calle alguien diga a ver a ver a ver levante la mano el que quiere que le regale un auto todito levantamos la mano a pesar que aquí en Suecia es chistoso estando trabajando cuando recién no tenía papeles y todo hermano me ofrecieron ¿querés un auto? ¿querés un auto? ¿querés entregar un auto? andá a recogerlo ahora oye parece bonito una vez me agarré de un hermano una camioneta para llevar los equipos porque ¿se acuerdan hermano Saúl? estábamos en 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 tenemos que llevar y traer los equipos todos los domingos y necesitábamos una camioneta porque cada vez el taxista traía y llevaba nos cobraba 700 coronas todos los domingos teníamos que gastar 700 coronas y me dicen el hermano tengo un auto me dice y está bueno me lo da el auto cuando lo único problemita me dice hay que hacerlo pasar la revisión lo llevamos el lunes tenía más problemas que todos juntos eléctrico motor freno todo nada servía y le digo hermano ¿cómo me vas a dar ese auto? es que a mí también me lo dieron así lo que pasa es que el hermano estaba pagando un parquering ahí todos los días en la calle y si no le metían multa lo mismo me pasó a mí fui a tener que tirarlo porque tenía yo no tenía garaje fui a dejarlo ahí al frente en la playa de mi casa y ahí un parquering cuando un día llego mil ochocientos de parte de la policía por no haberlo movido que no se movió de ese mismo lugar mil ochocientos más hermano al ratito no me ha llamado la Scrooge te regalo un auto llévatelo no no lo vamos a recoger así nomás si fuera un auto nuevo algo sin estrado hasta te pagamos como ese auto viejo tenés que pagarnos para botarlo mil doscientos más hermanos tres mil coronas en nada se fue y aquí en Suecia así me añado oiga pastor mi jefe me ha dicho que me quiere regalar un auto olvídate por favor ¿qué vas a hacer? tener un auto no tener garaje no tener nada ¿sabes qué? te sale más caro criar cinco hijos o pa qué tenés que tener parquería tenés que pagar impuestos tenés que pagar el seguro tenés que pagar esto tenés que pagar el otro tenés que pagar la benzina tenés que aquí teníamos un auto y cuando teníamos un home después compramos y tenía un hermano que era el chofer y siempre es que no leí bien pastor yo pensé que la flecha indicaba que de aquí para allá se podía aparcar no dice de la flecha para aquí y siempre lo parqueaba multa multa todos los domingos era lo mismo que pagar el taxi ¿sabes por qué me fue así? ¿sabes por qué me fue así? porque no hice caso a Dios porque nunca le consulté le dije señor me van a regalar un auto ¿qué decís vos? ¿ah? señor voy a comprar un auto ¿qué decís vos? ¿se acuerdan en el robo que me desarmaron Fernando? lo chocaron hermano lo dejizó el auto y todavía a mí me querían meter preso porque me dijeron que yo estaba manejando porque el hermano se parecía a mí utilizaba lente también lo vieron ¡ah no! es Pedro tuve que ir a la policía y así la policía cuando vas aquí no te dice mira Pedro no hola Pedro ¿sabes que te citamos? ¿por qué? porque creemos que tú eres el autor del delito así delito ¿cuál delito? de un auto rojo sin estrado ¡papá! porque el que manejaba de la iglesia se dio la fuga y me dejó con todo hermano yo era el dueño del auto ahí daba mi nombre ¿todo por qué? porque no le consulté a Dios ¿a quién le iba a dar las llaves del auto? ¿por qué? diga pobre pastor pobre pastor no, no, no fuerte pobre pastor así yo pienso de ustedes ¿saben por qué? porque ustedes nunca le consultan a Dios para mudarse de casa nunca le consultan a Dios para mudarse de un trabajo en esta semana hermano un hermano me dijo ¿sabes qué pastor? hay un tipo que me ha dicho que mi jefe nunca paga que es un tránsito que es esto tranquilízate le dije ¿sabes qué? que va a pagar ¿por qué? porque había estado orando yo y es el ratito que me llama y al día siguiente vino le pagó conforme pastor ya estuve a punto de decirle ¿sabes qué? que renuncio y te lo voy a decir te voy a contar este tip hermanito hay mucha gente aquí que te meten así oye ese jefe no sirve no yo siendo vos no no le trabajaba no, no, no ¿sabes por qué? porque él tiene a su compadre que quiere meterlo y está esperando que vos metas y pises el palito y botarte y el otro viene después al día siguiente viene el otro ¿amén? así es la gente te empiezan a meterlo así no es que ese hombre no paga oh a fin de que tú te vayas porque él tiene a su amigo que quiere meterlo así yo pienso de ustedes hay mucho lo primero que alguien ahí adentro está diciendo oye exigirle un contrato que te dé un contrato que te dé un contrato y el otro va así de prueba la lengua y dice oye ¿y cuándo me va a dar el contrato? ¡pum! ¡ay! no te es la obligación de darte contrato cuando no tenemos así más que lo o sea te has contratado eventualmente ahora el secreto para que tú te den contrato ¿sabes qué? compórtate con un buen cristiano trabaja bien no robes las horas no te lleves el material de tu casa a tu casa los papeles higiénicos los líquidos no andes economizando en eso ¿y sabes qué? el jefe va a decir este es un buen trabajador lo voy a contratar y va a tener diez con papeles para decir no yo prefer Juan Antonio ¿qué te hace falta? te hace falta el pura voy a comprar el pura te hace falta el colectivo yo voy a comprar el colectivo porque quiero que trabajen conmigo le doy un aplauso al señor sinónimo de un hombre que no está enchufado con Dios es que está cambiando trabajo toda la semana ¿y dónde está? en otro trabajo ¿qué pasó con el otro? ay que le di es que me dijeron ahí que no pagaba el hombre yo lo di aquí hay hermanos hermanos que me han contado sus testimonios que el jefe le digo ¿qué es lo que necesitan? yo te lo voy a dar ¿quién es el contrato? te lo voy a dar hay alguno que tiene la residencia ya que el señor se la dio ¿por qué? porque en ello puso un carácter de servidor dice la palabra dice esclavo sirve a tu amo como a mí mismo no creo que Daniel que está cabeceando está entendiendo mejor cuidado Daniel mira amén entonces hermanos ¿sabe qué? tú vas a conseguir las cosas haciendo diligentemente la palabra del señor por eso dice la palabra en Isaías decir al justo que le irá bien porque comerá del fruto de sus manos no estará esperando que le den ¿no? no estará así una limonita por favor una limonita no de su propia mano comerá porque sus manos serán de bendición y él mismo así mismo se bendecirá dígame amén y hay gente que se va a maldecir así mismo también ¿por qué? porque con su mano está diciendo iniquidad está cambiando al Dios de gloria por cualquier cosa está cambiando al Dios de gloria por un domingo que tiene que ver fútbol o que tiene que ir a jugar béisbol amén entonces mi confianza se atendió yo tengo que perseverar usted lo ve a su pastor domingo a domingo domingo a domingo por favor hermano por favor señor mi oración de mí abre el entendimiento de mis hermanos abre sus ojos espirituales para que puedan ver a Dios como yo lo veo amén ¿saben cómo yo lo veo? como un padre proveedor como un padre que me va a abrir las puertas donde yo vaya donde yo toque prosperará habíamos leído en Deuteronomio 28 la anterior semana dice todo lo que toque donde vaya vas a prosperar con el que hable vas a prosperar con el que camine vas a encontrar gracia por eso dice al justo le irá bien al justo le irá bien ¿hasta qué hora tengo a Adam? Mateo 6.32 búsquelo hermanos se le ha dado palabra profética a cada uno de ustedes el señor ha estado hablando proféticamente hermano confía en mí el señor confía en mí por favor confía en mí el señor está con ansia de que tú confíes en él a ver le voy a hacer una pregunta a ver mírenme por favor le voy a hacer una pregunta alguna vez un día llegó a un lugar y dijo oye te cuento que hay tráfico en el en el túnelbana tú viniste en el túnelbana ¿no? y alguien te dice ah está bien te vas más allá a este no le creo y te subís en el próximo túnelbana y llegás a una trancadera esa hermano cuando alguien no te cree te duele ¿sí o no? a ver ¿quién ha dicho? hay alguna de las mujeres aquí no creen en los hombres cuando les duele algo porque nosotros los hombres exageramos ay mi rodilla ay cae a la mujer le duele la rodilla y está todavía barriendo ay me duele la rodilla por eso va a pasar y sigue marchando pero en cambio a nosotros los hombres algo nos duele un dedo la uña te sacaste el cuerito de la cutícula y y te sangró trae una curita trae una curita curita poneme curita mira todo salimos sangre y a veces cuando te duele de verdad y tu mujer no te cree te da rabia le estaba traduciendo en inglés a mi esposa en Nigeria y no creía lo que le estaba diciendo pero esta vez le estaba traduciendo bien porque cuando llegamos aquí a Suecia solamente teníamos canales en sueco y en inglés y le decía miremos un tele miremos una película ay pero no le entiendo pero yo te lo voy a traducir ¿entendés? claro así que yo pura de pura imaginación ahí no el hombre me está diciendo esto dice que se va a ir y ella me escuchaba me escuchaba y eso le salió en Nigeria y le dije eso es lo que dice ahorita no no te creo porque ya me lo hiciste una vez cuando me traducían las películas y lo mismo sucede pero con alguien hermano como Dios si Dios nunca te ha mentido ¿por qué no le vas a creer? y a veces estamos así hermano sí, sí, sí dijo el pastor que al justo le irá bien sí pero eso es para la hermana Jenny porque ella anda bien con el Señor se levanta a las cuatro de la mañana a orar ayuna tres veces a la semana eso le va bien para Edwin que Edwin es un hombre que todos los días está orando y a veces nos queremos que no calificamos para eso ¿sabes qué? te digo Dios califica para eso para ser justo porque por cuanto creíste solamente en su nombre y Dios nunca te va a fallar amén entonces que el justo busca la justicia de Dios en Mateo 6 32 dice porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre celestial sabe que tú tenés necesidad de todas estas cosas ¿sabes qué? tu papá sabe que el anhelo de tu corazón está en tus papeles Dios mío por eso que yo digo esto es para los justos el Señor te está diciendo todos tus problemas de papeles te los voy a solucionar amén todos los problemas económicos que tú tienes te los voy a solucionar ¿sabes por qué? porque solamente tú has sido justificado por la sangre de Jesús amén pero un fuerte abrazo al Señor ahora en el versículo 33 dice más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas será en la vida el punto solamente busca eso busco a Dios primero confío en Dios primero no es Dios primero para mí Dios es primero ¿sabes qué? me ha tocado en este tiempo desde que regresé de Nigeria ¿sabes qué? ni lavarme los dientes porque dije si Dios es primero no son primero mis dientes así con la boca que Dios no le voy a orar a mi padre y me he levantado en la mañana y le he dado Señor Padre el lunes estuve toda la mañana aquí orando vine a sacar solamente una cosa que alguien se había olvidado y llegué aquí postrado porque dije Señor no hay otro tiempo más hermoso que estar solo aquí y buscarte a ti Señor porque mi confianza está en ti porque no voy a estar corriendo ay hermano al hermano a ver vamos a poner al hermano Pancho vamos a poner porque después van a decir ¿qué dijo mi nombre pastor? al hermano Pancho al que di es mamá pero el hermano Pancho hace lo que le da la gana en la iglesia y va a estar no tranquilo Panchito tranquilo con tal que traiga su dienma no hermano dienma no dienma igualito le doy para su chicotazo igualito le voy a hablar le voy a decir hermano tenés que corregir tu vida no hagas a Dios injusto porque a través de ti se ve a Dios a través de ti están viendo a Dios a través de ti a través de ti a través de ti a través de todos nosotros están viendo a Dios y por eso la gente tiene argumento para llegar a la iglesia y dicen ay como se pelean entre cristianos me fui a vivir a la casa de una cristiana y la cristiana era más diabla la escuchaba todos los días de requetón a ella le gusta la gasolina y pero cuando llegaba alguien de su iglesia y había células y ella ponía ve a la barra hermano hay mucha gente que ha ido a vivir a la casa de los cristianos y ha visto todas esas cosas y tú crees que Dios se glorifica ahí por eso que damos un mal ejemplo hermano los cristianos a veces porque nosotros nos peleamos hay gente que empieza a pelear por el Facebook hay gente que empieza a pelear con la gente hay veces que aquí en la iglesia nosotros mismos no nos soportamos ¿sabes por qué? por ocioso hermano porque no tenemos nada que hacer y otra cosa es estar mirando el defecto del otro mirar el defecto que te habla el defecto que tiene Carlos el defecto que tiene el defecto que tiene William porque tengo alto tiempo pero si estuvieras orando no mirarías defecto a nadie amén eso se lo dije del discipulado hermano ¿sabes por qué estábamos ociosos? porque ni salimos a evangelizar pero estábamos mirando mirando como se peinó ay que ridícula ay mira ese vestido no combina y mira los zapatos en los hombres no da eso pero si da a los otros ¿no? nos encontramos ¿cómo está hermano? que hipócrita el otro día le saludé y me torció la cara pero te saludan los hombres en cambio la mujer decía mira chétame la otra la otra ella no lo disimula amén así que así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta el día de hoy con su propio mal hermano al justo mira bien cuando vive conforme a Dios cuando está está viendo que en la noche no puede ni tomarse un café porque le cortaron la luz a pesar que no pasa nada aquí y tenemos mucha comodidad en tu casa no madera Jaime no le cortaron la luz por exceso de pago seis meses no pagó el dueño en casa amén llego a las células menos mal que era verano oscurecía a las once así que si no imagínense el invierno sin luz a dormir con todo abrigo terno chamarra gorro porque el frío adentro hermano sin luz no hay calefactor amén isaías cuarenta y trece cuando el señor nos quiere bendecir escuche esto no hay quien le estorbe y esto quisiera que llegue a alguien que nos esté mirando por el internet y hermano sabe que no existe brujo no existe maldición de tu suegra de tu suegro no existe la maldición de tu ex no existe la maldición de nadie cuando Dios te quiere bendecir dime amén hay muchos que así están pensando no es que me han hecho brujería por eso me está yendo mal en mi país hay costumbre en mi carajo en Bolivia muchos les gusta ir a los brujos pero sabe que cuando estás bajo el amparo del señor bajo el techo del señor no hay un brujo que valga dígame amén más fuerte así que te pueden echar maldiciones todo lo que tú quieras Dios estará subiendo a la balanza esas maldiciones y dirás esto no es para mi hijo ahora pero si tú lo provocas es diferente amén si hasta ahorita tenés enemigos en todo lado y no le has pedido perdón mejor es que ahora vayas y le pidas perdón voy a llegar en el teléfono mira sabe que con tu primo con tu prima que no se quiere ni ver llamar discúlpame sabe que perdóname y sabe que es lo que le cuesta al cristiano hacer que viva Cristo hay gente que llama así no hola mira te estaba llamando para pedirte perdón pero sabe que te voy a decir lo que me hiciste no lo voy a olvidar nunca y pero pero sabe que y perdoname lo que yo te dije o no mejor disculpame disculpame porque solamente a Dios se pide perdón orgullo hermano sabe que uno tiene que bajarse y sabe que perdóname aunque no hayas hecho nada malo perdóname para que para que Cristo viva aunque el otro no tenga la como se puede decir el otro no tenga la razón tú le dices discúlpame echenme a mi todo 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 Dios me echó la culpa sabe que yo fui el culpable de que hayamos roto así una vez me tocó así de ponerme frente a una una familiar mía y le dije perdoname parece que mis ojos vieron mal y mis ojos vieron bien hermano pero tuve que bajarme para que para que Cristo viva amén amén oye si hay una cuenta Jesús oye oye a ver el del látigo decime alguna cosa has pecado alguna vez si le decía eso al soldado romano al soldado romano soltaba el látigo porque se iba a dar cuenta que era un pecador pero se dio con la ínfula y con el uniforme estaban azotando al Señor y él dice que empezó a protestar no abrió su boca y eso es lo que nos falta a los seres humanos siempre tenemos la boca lista para contestar siempre tenemos la boca lista para decir pero es que pastor escuche pero es que usted no ha vivido lo que yo he vivido no sabe lo que me hicieron yo le pregunto siempre a la gente le digo ¿tú crees que era justo que a Jesús lo crucifiquen así de esa forma y es que no había hecho nada no, no creo entonces lo mismo por causa de mí dice será perseguido vituperado insultado por causa de mí que no sea por tu causa hermanito porque por tu causa no te justifique y digas maldiciones más ay el Señor que está encima de mí se vende de las cosas que me está diciendo si vos has provocado no has pagado lo que debes y todavía estás lanzando bendiciones estás metiendo a Dios en eso ¿sabe por qué? la palabra es un boomerang así sale y va a volver a tu boca y tú te la vas a tener que comer ¿amén? gloria a Dios antes dice que en Isaías 43 13 aún antes que hubiera el día yo era dice el Señor y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo ¿quién lo estorbará? ahora ya te está dando ¿qué clase de Dios tenemos? un Dios soberano hermano que Él hace lo que quiere bendice al que quiere y también corrija al que quiere no vamos a decir maldice porque el Señor nunca maldice pero corrige a sus hijos ¿amén? entonces que no sea por causa tuya que el Señor tenga que corregirte porque Él dice en su palabra como un buen padre dice que ama a sus hijos también también los corrige ¿amén? ¿quién cree que tenemos un Dios soberano? levanta su mano y diga conmigo Señor tú eres soberano y haces como quieres por eso dice la palabra nosotros somos el barro y Él es el albarero y Él nos moldea como Él quiere Él si quiere que te dio aunque eres una vasija defectuosa te va a volver a formar y hay veces que hay hermanitos y hermanitas que pasan por el mismo lugar cada vez es como que en segundo de primaria te aplazaste 20 años no pasa de segundo y todo el tiempo llore que ahora yo vivo así no puedo sanar de mi corazón por lo que me hizo ese hombre porque me abandonó mi marido porque a mí me pegaban el niño me pegaban no eso tenés que olvidarlo eso tiene que ser al pasado tú tienes que crecer tienes que ser un hombre que tiene que sobreponerse una mujer que tiene que sobreponerse y decir ahora Dios el justo me va a justificar a mí y el justo vivirá por la fe y al justo le irá bien dice la palabra entonces no estés esperando no estés viviendo del pasado hay gente que vive del pasado de lo que le hicieron de lo que no le hicieron de lo que nació en una familia pobre que si mi padre hubiera tenido dinero si mi madre ¿sabes qué? he visto hermano gente que ha surgido estudiando hasta con vela si no le eches la culpa a tu padre yo no soy así porque mi padre porque mi madre no olvidalo ya tenés un padre en el cielo que te va a dar todos los anhelos de tu corazón dígame amén fuerte gloria a Dios ya estamos terminando amén ¿quién dijo amén? seguro Jimmy todavía siéntate nomás tranquilo ya se ve para que lo no está ya se está subiendo al piano si hemos quedado tres horas más ¿no? ¿cuánto tenés de mi school? ¿ah? ¿do horas más? gloria despacito ¿qué tal grabando? amén hay un hombre que le decimos el hombre de la voz fuerte y lee todos los domingos este versículo dice Malaquías 3.10 traed los diezmos al alcoholí y que hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobra amor mi tema no es el tema de los diezmos sino mi tema es que tiene que ser justo amén dice decida al justo que le irá bien en la parte económica eres justo y si no eres justo es hora que te pongas la justicia amén no es para que que uno diga yo hago caso en esto y en esto y en eso no, esa paso esa no, no esa no es conmigo a pesar que la Biblia dice que el Señor igual tiene una promesa dice yo bendeciré al dador alegre al que darle todo corazón entonces con alegría tengo que dar ese diez por ciento ¿para qué? para que yo sea bendecido amén entonces a veces decimos diga decida al justo que le irá bien digan amén amén pero en esa parte nosotros no hemos entrado a ser justificados entonces y todo lo demás tira bien menos en la parte económica y siempre estarás alcanzado siempre estarás fin de mes ¿con qué pago? ay ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué es esto? el justo dice vivirá tranquilo amén dígame amén y no se distraigan amén donde está tu corazón está tu riqueza en la puerta ya todos quieren darse la fuga amén entonces Malaquía nos está hablando de justicia también y nos está hablando de una promesa de Dios así como dice honra a tu padre y a tu madre igual aquí está diciendo trae los diez molalcolí y hay alimento en mi casa y probarme en esto dice el Señor dice Jehová de los ejércitos si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que les falte hasta que sobreabunde hermano y la mayoría de nosotros medimos escuchen medimos nuestra prosperidad en lo que cargamos y sabes que tengo una noticia hermano prosperidad no es solamente la economía prosperidad de tu salud prosperidad que tus hijos estén bien alineados con el Señor que a todos los tengas sometidos yo siempre hablo de los que están en casa amén ¿por qué? porque eso son los que vas a dar cuenta cuando ya tenés un hijo mayor ya él sabe lo que hace entonces tendrás sometido tendrás un trabajo estable tendrás una seguridad económica un trabajo que te proporcione no estarás ahí no sabe el trabajito no sabe de esto no estarás llamando pastor anoche me peleé con ella y me hizo dormir en el balcón ¿y qué pasó? es que no tenía para comprarle un vestido que ella quiere no estará le comprará 10 vestidos diga la mujer es amén pues no le gustan los vestidos ya los pantalones pero ¿saben qué? estaremos bendecidos hay gente que todo sabe que su casa es una revolución pelea sobre pelea pelea sobre pelea y esto y el otro y esa parte ustedes creen que no es la parte económica también esa es la que abre es la que cierra hay un pastor que se llama ¿cómo se llama el colombiano? Ordóñez se lo recomiendo vean el pastor Ordóñez y el pastor Ordóñez dice a la mujer le va a gustar tener seguridad la mujer más intranquila hermano es la que sabe que su marido a fin de mes no va a salir a flote con su economía y está pensando en la noche y ahora queremos hacer hay que pagar esto hay que pagar el otro pero una mujer que vive confiada que su marido va a solucionar la cuenta y que tiene una estabilidad económica duerme tranquila anda bien peinadita y no anda renegando con todo el mundo así así chele mira como la tené la pobre que pecado habrá cometido no chele yo sé que eres un hombre responsable amén entonces la mujer que disfruta de esa salud espiritual hermano está tranquila pero la mujer que tiene que estar preocupada por eso que se levanta con amargura de corazón en la mañana y tras que se levanta y no se ha cambiado todavía y será que va a trabajar no va a trabajar no le han llamado de trabajo y apenas yo he trabajado dos semanas viene el alquiler con que iremos a pagar van a entrar los niños a la escuela le van a pedir ropa de agua le van a pedir botas de agua y con que compraremos esa mujer no vive feliz hermano la mujer vive feliz cuando el hombre sabe sostener su casa amén gloria al señor por eso es necesario hermano sabe que que el hombre sea el proveedor de la casa quiera o no quiera aunque la mujer trabaje en este país sabe que su obligación del hombre sostener su casa amén dirá porque eso lo predico porque yo soy así mi casa no sabe mi esposa juntamos el dinero yo pago las cuentas administro bien las cuentas todo y siempre hay una cuenta de ahorro porque no le vas a estar dando explicación pero hija mira es que pagamos es que siempre yo tengo falta para esto tomen cuando es algo justo amén por eso es necesario cumplir los principios de Dios el hombre tiene que disponer en la casa y la mujer administra lo demás falta para esto toma porque cuando la mujer administra de por si Dios dice no no es así el orden el orden es que el hombre aquí hermano por eso a veces salen los papeles y las mujeres al ratito saltan porque van al forceque en casa y el forceque en casa le dice el bobby tiene que administrar la madre ya tengo plata entonces el hombre cuando dice no ya no te necesito mamito circule nomás por eso hay mucho divorcio pero tenemos que llegar a un acuerdo así como hemos llegado con mi esposa de hacer prevalecer a Dios ante todo y que yo pueda administrar y ella pueda disponer de la confianza ella no vive en una estrechez por eso no estoy diciendo que yo tengo que darle de poco no hermano yo le doy inclusive más amén dígame amén por eso tenemos que guardar el orden de Dios y sabe que será nuestro matrimonio largo hasta que la muerte nos separe hay mucho divorciado por eso hermano porque no que es un hombre a mi no me va a ordenar ni mi padre ni mi madre no es igual que los hijos digan yo me voy de mi padre y sabe que como decía al comienzo tu padre va a ser el único amigo tu madre va a ser tu única amiga que cuando tú estés en desgracia va a correr y te va a ayudar si o no hermano amigos no hay aparentemente entre comillas hay amigos por eso yo le digo a la gente yo no tengo amigos yo tengo hermanos en Cristo es diferente pero no tengo amigos yo no salgo yo no conozco un lugar que el viernes me fui a tomar un café me fui a jugar un villar nada yo con mis hermanos en Cristo disfruto la vida amén gloria a Dios ahora si ya estamos terminando subita al piano diga conmigo decid no decid al justo que le irá bien porque comerá del fruto de sus manos ahora levante su mano usted que es justo levanten todo por favor porque sabe que me da pena decir que usted no es justificado usted por eso está en este lugar amén levante su mano y diga yo soy justo el Señor me ha dicho a mí que el justo le irá bien ahora ponga su cabeza en su mano en su cabeza diga por cuanto él habló eso me va a suceder en el nombre de Jesús amén los que no se tocaron su cabeza ahora pongan su mano en su cabeza los que no se han puesto ahora quienes no se pusieron no bastante bajen su mano le iba a jugar una broma el Señor dice aire limpio escuche aire limpio mal le irá porque según las obras de su mano él será pagado ahora quiero decirle solamente esto el mentiroso vivirá de sus mentiras el que engaña vivirá de sus engaños el que roba vivirá de su robo pero aquí en este lugar solamente existimos con gusto vuelva a levantar su mano diga conmigo soy justo con fuerza diga soy justo soy justo por cuanto Cristo murió por mí en esa cruz yo fui justificado soy justo diga soy justo en el nombre de Jesús amén y amén vamos a orar yo quiero que usted ore conmigo diga Señor en esta hora he entendido tu palabra Señor creo fervientemente que tú me vas a bendecir y que me irá bien en el nombre de Jesús amén y amén denle un aplauso al rey pueden tomar asiento nuevamente solamente quiero hacerles unas recomendaciones hermanos hermanos por favor no dejen por nada su bendición amén que el diablo no los acuse hermanos miren por más que ayer te hayas portado mal hoy día el sol de gloria del Señor va a resplandecer sobre tu vida y el Señor que lo perdona todo y lo olvida todo no se acordará de tus mandades de ayer y Él mirará con ojos de misericordia a tu día de hoy hermanos hay mucha gente que dice así cuando esté bien voy a volver a la iglesia escuche cuando esté bien voy a volver a la iglesia cuando yo esté bien con el Señor voy a volver a ir a la iglesia eso deberíamos decir los que estamos enfermos cuando esté bien voy a ir al hospital si o no si más bien cuando estoy mal tengo que venir a buscar al Señor y el diablo te acusa y te dice y vos que te crees santo después que anoche te diste una parrandita y querés ir a la iglesia solamente el diablo es el que acusa a los hermanos nosotros no amén nosotros los hombres no y por eso este es el lugar para los arrepentidos no para los remordidos hay gente que por remordimiento no más bien nosotros somos el lugar de los arrepentidos porque todos los días para portarnos bien para hacer mejor las cosas necesitamos del Señor amén gloria a Dios bajarle un poquito el volumen el día domingo no el día viernes que viene el día viernes 30 ahora si esto tiene la fecha el anterior medio el viernes 23 y estoy dando vuelta para que no haya desinformación el viernes 30 de agosto tenemos una vigilia aquí venga hermano venga ponga primero al Señor dice primero poned a Dios y su justicia primero para que no vaya bien el viernes nos esperamos el viernes venga empieza a las 8 de la noche y alguien me puede decir pero el pastor yo trabajo hasta las 10 venga a las 10 alguno que diga yo trabajo hasta las 12 de la noche venga a las 12 si vamos a estar toda la noche aquí si usted no es el Espíritu Santo para que llegue temprano el Espíritu Santo estará temprano preparándonos a nosotros amén entonces el día viernes hermano vamos a saber quien es de verdad así que la mayoría venga en el viernes vamos a estar clamando vamos a estar orando por las almas nuevas hermano les decía mis líderes ustedes andan peleando ¿por qué? por ociosos porque no hay gente nueva entonces entre los viejos estamos sacándonos las uñas pero si hubiera gente nueva en la iglesia sería lindo amén ahora en septiembre están viniendo los talleres de hombres y de mujeres gloria a Dios gloria a Dios a los niños gloria a Dios gloria a Dios amén entonces viene una semana que vamos a estar orando vamos a estar orando a las cuatro de la mañana quien tiene tiempo a las cuatro de la mañana no levante su mano Quiero ver quién tiene tiempo a las cuatro de la mañana Cuatro de la mañana Vamos a estar orando durante una semana Antes de los talleres del maestro Aquí A las cuatro de la mañana Aquí Amén Entonces dice Donde dos o tres estén congregados En el nombre del Señor Venga Ahora dirán Es que el pastor tiene auto No hermano Si yo voy a venir en el bus nocturno Tengo que agarrarlo a las tres El bus nocturno en mi barrio Y llegar aquí ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque yo mismo tengo que doblegar Este cuerpo flojo que quiere dormir Este cuerpo quiere comer Quiere dormir Yo tengo que doblegarlo a decir nada Vamos a ir a orar una semana A ver que se me cae Después de la semana esa De que tengamos la oración Quiero que vengan todos Me toquen Y se fijen Si no me falta algo Amén No se nos va a caer nada ¿Sabe que se nos va a caer? El cuerpo Hay un orden que manejamos nosotros Cuerpo Alma Y espíritu Y en el orden de Dios El primero Espíritu Alma Y cuerpo El cuerpo tiene que estar En último lugar Cuando lo pones de último A tu cuerpo Comida Dormida Eso no interesa Dijo el Señor El Hijo del Hombre No tiene donde apoyar Su cabeza Jesús vivía así Entonces te recomiendo Que reflexiones Y te vengas a la vigilia Nos vamos a amanecer Al día siguiente Nos vamos a ir gozosos A trabajar Amén 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 Y ahora El costo Por favor Para los líderes Tomen atención El costo Del taller Del maestro De mujeres Y de hombres Cuenta así El corona Que es la comida Que vamos a hacer Pedido a un cáter Porque no se puede Cocinar aquí No podemos hacer Ni humo Ni nada Así que vamos a pedir Comida Que viene así Caliente ya Para servir el plato Y la comida Solamente estaremos Cobrando 100 coronas Amén Amén Tanto para los hombres Y las mujeres Los líderes De células Se hacen cargo Tienen que traer Gente Al taller Y en los talleres Hemos visto La mano del Señor Amén Y en octubre Viene el aniversario De la iglesia Nueve años 25, 26 y 27 De octubre Tres días Vamos a tener Predicas aquí Viernes, sábado Y domingo Tendremos Los tres días Tenemos invitados De afuera Vamos a invitar Al pastor Álvaro Coco Que siempre nos visita Estaremos Estaremos También trayendo Posiblemente A la pastora Contrera A la profeta Contrera Pero Más que todo Será Algo Entre nosotros Quiero A los hombres De la casa A los hijos De la casa Predicando Amén Gloria al Señor ¿Han entendido? Amén Viernes 30 ¿Qué? Vigilia No, no, no ¿Qué? Vigilia Muy fuerte Por acá ¿Qué? Vigilia Amén Así se le va a recordar Hermano Si hasta los pastores Se olvidan Tengo mi pastor En Bolivia Al pastor De la iglesia De Santa Cruz Ahí tenía una reunión A las 2 de la tarde Una videocámara Le llamo ¿Y dónde está el pastor? No llegó Dice que se olvidó Yo dije Parece De lo que tengo Yo en Estocolmo Que se olvida Amén Entonces El viernes 30 ¿Qué? Vigilia Amén Y vamos a tener El aniversario ¿Cuándo? 25 26 Y 27 De octubre Gloria al Señor ¿Quién cierra la? ¿Ah? Kids Ah, viene Yo ya quería irme Hoy día Tenemos comida salvadoreña En el kiosco ¿Los niños? Sí Sí Pásenlo niños Rápido Oiga Ya no me están los niños Buenas tardes Dios los bendiga Esta tarde les presentamos El trabajo que realizaron los niños Y el versículo que se aprendieron Entonces todos juntos se lo dirán A la cuenta de 1, 2, 3 Jesús dijo Yo soy el camino Y la ventana Y la vida Nadie viene para 4, 3 Sin 2, 1, 1, 4, 6 Muchas gracias Yo lo permito Amén Gloria a Dios ¿Quién quiere probar el agua? Está fresca Y úmera Póngase de pie Vamos a cerrar Vamos a orar todos juntos Amén Diga conmigo Señor Señor Tu palabra Me ha bendecido Agradezco Señor Que tú tienes algo para mí Y que si estoy fallando Tú me vas a perdonar Y me vas a justificar Nuevamente Ahora levante su mano y diga Diablo No tiene nada En contra de mí Por cuanto mi Señor En la cruz del Calvario Me compró Ahora diga Soy de Cristo Soy de Cristo En el nombre de Jesús Amén Y amén Vamos a ir cantando Amén Levante tus manos Dígale al Señor He decidido Seguirte Señor Aleluya Vamos a darle gracias Al Señor Cantándole Solo una vez He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás Una vez más Cantamos fuerte He decidido Seguir a Cristo He decidido He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás La cruz La cruz La cruz delante Y el mundo atrás La cruz delante La cruz delante Y el mundo atrás La cruz delante Y el mundo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás Si Señor Hemos decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás Si Señor Hemos decidido Seguirte Señor No volvemos atrás Dice tu palabra Señor Dile al justo Que le irá bien Porque comerá De los frutos De sus manos Y Señor Todos los que estamos En este recinto Hemos sido justificados Por la sangre De Jesucristo Por eso decimos Que no volvemos atrás No volvemos atrás Por última vez Cantamos He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás Dale fuerte aplauso al rey El otro fin de semana No vengas solo Invita a una persona Invita a un colega de trabajo Invita a un familiar Invita a un compañero De trabajo Invita a un amigo Invita a alguien Que hayas encontrado En la calle Hay mucha necesidad Afuera hermano No vengas solo Amén Gloria al Señor Que el Señor le bendiga Nos vemos en el discipulado En las células Y también El día viernes En la vigilia Gloria a Dios Amén 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 Amén